En el día de hoy vamos a hablar de la película The Last Voyage of Dementor, Drácula Mar de Sangre Y la sinapsido dice, una tripulación de Dementor harán todo lo posible de sobrevivir en este barco Porque Drácula está en el mismo barco con ellos Ok, esta película es una adaptación, si se le puede decir, de una mini historia del libro de Bram Stoker O sea, Drácula de Bram Stoker, que es tal cual la mini historia, si se le puede decir, de Love of Dementor Aquí está, sí, si no me equivoco O sea, literalmente son como, 18 de julio, esto pasó, 6 de julio O esto pasó en el 18, 6 de julio, 11 de julio O sea, relatando todo lo que estaba sucediendo en el Dementor Y yo no sabía hasta que terminé de ver la película Porque yo cuando estaba viendo los trailers, decía Ok, esto suena como que algo novedoso Esto suena como que se inspiraron en la novela de Bram Stoker Pero yo no sabía que tal cual habían agarrado ese segmento del libro Y yo solo estaba emocionada con esta película gracias al director O sea, el director se llama Andre Overlock Que es el mismo director de la acto, o sea, de Jane Doe, John Hunters O sea, no la versión de Jim O'El Toro Se ve una película en formato fan food, en donde están grabando trolls y demás O sea, trolls gigantescos en la ciudad de Noruega Creo que era Noruega, no recuerdo muy bien Pero la primera película que yo vi del director Fue Square Stories of Star in the Dark Historias de miedo para contar la oscuridad Creo que se llama en español Y a mí me gusta la película O sea, la neta se me hizo una película No voy a decir tierna ni nada de ello Porque, o sea, no es tierna una película de terror Pero se me hizo como que de esas películas Que tiene esa esencia de goosebumps O sea, esas típicas series en donde van a contar relatos Y luego de la nada vemos la historia Vemos cómo le afecta a los personajes Vemos cómo uno de los personajes se puede transformar en un monstruo O el monstruo se termina matando y demás Y esa película, la neta, sí me gustó Comprendo de que a lo mejor no sea la mejor película Que yo mal todo haya producido o escrito Pero es una película que yo realmente disfruto Y la tengo en Blu-ray Así que ya con esto Voy a reseñar esta opinión Sin lo que cuenta en esta mini sección Porque la neta no es nada O sea, no hay que mentir Tal cual no es nada Estoy algo conflictuado con esta película Porque en una parte no puedo decir Que me pasó un mal tiempo viéndola Pero en otra parte siento que la película en sí es mala O sea, no es como que mala, mala De que te arruine el día Te termina arruinando casi dos horas de tu vida O algo parecido Pero son de esas películas malas En donde no la terminas de odiar Porque había un potencial gigantesco Para poder trasladar esta mini sección En una película de casi dos horas Y rápidamente voy a comentar las cosas Que realmente me terminaron convenciendo Por supuesto, el barco de la tripulación De mente, la neta, sí me gustó Que se miraba real Que realmente se notaba que era un prop Que realmente se sintiera real Como si fuera un set O sea, obviamente es un set Pero hay momentos que estamos Por ejemplo, en la noche Controlo del océano Por supuesto, va a haber efectos especiales Pantalla azul Pantalla verde Pero en ningún momento Sientes que el barco Se siente artificial O se siente hecho por computadora Y cada momento Cuando estamos dentro del barco Y visitamos cada una de las habitaciones Como por ejemplo De la muchacha La del capitán Y el niño En donde guardan las cosas En donde guardan los animales En donde está Drácula Y demás Es algo que realmente aprecio De esta película Porque si termina de aprovecharse Del barco Y no solo como que Ah, sí, mira Está bonito Y ya, mira lo que hicimos Con los 37 billones de dólares Y no sé qué Y no, sí se nota Que sacaron todo el potencial Del barco Y eso sí me terminó De convencer Y también sí me gustó Este concepto De que la película Se le podría denominar Como si fuera Alien en un barco Alien con Drácula Porque tal cual La mayoría del tiempo La única locación Que estamos en la película Es en el barco Y si hay momentillos Que los personajes Repiten algunas cosas Algunas actividades En el barco Pero la manera Como el director Y los guionistas Terminaron de aprovecharse Demasiado de este concepto Si te crea algo De atmósfera Tristemente No lo hace Durante toda su duración Porque, o sea O sea La película Quiere que sientas Clastofobia Por estar en un solo lugar Como si en un barco En algunas habitaciones En algunos lugares Y hay momentillos Que sí termina De generar el suspenso La atmósfera Y eso también Se debe a la fotografía De la película No digo que la cinematografía Haya sido de 10 O algo Espectacular Porque luego voy a comentar Algunas cosas En lo malo Pero sí se nota El esfuerzo del cinematógrafo En darte encuadres bonitos En darte algunos ángulos Que digas Oh, aquí está creando Un buen set piece Para una escena de terror El beat En la manera Como está generando La tensión En la manera Como está jugando Con Drácula Los movimientos Y demás Y hablando de Drácula En sí termino apreciando Todo lo que hizo Javier Botet En esta película Porque en el momento Cuando vemos A Javier Botet Como Drácula Atmosferatu Sí me terminó De gustar bastante Cuando es él O sea, cuando es Prostético Un traje O lo que sea Porque cuando lo vemos Volar y demás Es algo que luego Voy a comentar Lo malo Pero sí me gustó Que la película Haya usado a Drácula Para momentos de terror Y aunque no me terminaron De funcionar A 100% Hay uno que otro momento Que la neta dije Ah, ok Esto está interesante Por ejemplo Hay una secuencia Cuando uno de estos personajes Que ya se me olvidaron Los nombres de los personajes Lo siento Porque la neta Son muy olvidables Pero bueno Regresando al punto Con uno de estos personajes Que hoy día el protagonista Con estar encendiendo Estas linternas Pero sí me gusta Como van introduciendo Poco a poco Drácula A esa secuencia En jugar con los sonidos En jugar con las pisadas En jugar con la mentalidad Del personaje Y en el momento Cuando ya sabemos Que Drácula está ahí La película Sí lo termina De aprovechar Y repito Todas las secuencias Con Drácula Terminaron de funcionar Al menos para mí Pero cuando leía En el blanco Sí lo tengo que admitir A su no hubo entrada Y a veces por el momento La dirección de Andrew Overdall Está bien por el momento Sí se siente ese desarrollo Infernal De esta película Porque duró creo que Más de 20 años En realizarse Y sí sí siente Como que esos cambios De no vamos a hacer esto No vamos a poner esto No vamos a hacer esto Y demás Y por el momento Se nota que Overdall Está controlando Bien los actores Está manejando bien Las escenas Está manejando Algunas cosas bien Y también las actuaciones No se me hicieron Tan malas Siento que el mejor De la película Termina siendo David Dasmachian Con Weshem Porque al menos Es el único Que tiene un narco O sea Su personaje Es tal cual De los pocos Que tiene un narco En la película Porque por supuesto Es como el co-capitán De esta tripulación Y luego de la nave El capitán Le dice Ok yo me voy a retirar Después de este viaje Y demás Así que tú vas a encargarte De la tripulación Te vas a encargar De Neemanshar Y demás Y sí me gustó La manera Como el actor Se expresa La manera Como demuestra Su dolor Y en el momento Cuando tiene que Sacrificarse A cierto punto El barco Te cae como No es que es mía Es como mi hija Y demás Pero si lo tengo que hacer Lo voy a hacer Y también esta dinámica Que tiene con Corey Huggins Está bien O sea la neta Los dos cumplen En la película Pero rápidamente Voy a decir las cosas Que no me terminaron De convencer Y una de ellas Es el ritmo Ok Como yo mencioné La historia tal cual De Voyager Es tan corta Si se la puede decir Es tan corta Que tal cual No hay como Personajes O no hay un gran Contexto O algo parecido Y la manera como La película Te quiere crear Y desarrollar Estos personajes Para que obviamente Hay una historia Y que no solo Se trate de Drácula Matando esta tripulación Termina sacrificando El ritmo Porque yo pensé Que el ritmo De esta película Iba a ser uno ágil Iba a ser uno rápido O hasta cierto punto Uno lento Pero que se iba Calentando poco a poco Pero no El ritmo de esta película Termina siendo Muy pero muy lento Durante los dos primeros actos Casi como el 80% De la película Se me hizo muy lenta La película Y hubo momentos Que casi me quedaba dormido ¿Por qué? Porque tal cual Los personajes No son la gran cosa O sea Si nos presentan El conflicto del protagonista De por qué Quiere estar en la tripulación De que él es un doctor De que él es un médico Y va a hacer estas cosas Que él aprendió esto Y va a hacer todo lo posible De derrotar a Drácula Y salvar a la tripulación Y luego tenemos La historia de Capitán Con Tobe De que va a hacer todo lo posible De que este niño Sobreviva a todos los ataques De Drácula Luego tenemos Lo de la muchacha Que es una víctima De Drácula Porque Drácula Le chupaba la sangre Que de hecho Si me dio un poquito de risa Que tal cual Porque el protagonista Salvó a la muchacha Y pues Drácula se enoje Y se venga de todos ellos Porque o sea Me quitaron a la muchacha En donde yo podía chupar sangre Entonces voy a matar A todos ustedes cabrones Y luego pues tenemos A los demás de la tripulación Y como algunos De esos personajes No los terminan desarrollando Como el chef Uno de la tripulación Otro de la tripulación Porque realmente Se me olvidaron los nombres Y al menos el chef Por momentos se comporta De una manera inteligente Y él sabe que si algo Está jodido Es que realmente está jodido Y por ello Tuvo una decisión Hasta cierto punto inteligente Pero en el momento Cuando recuerdas Que es una película De terror pues valió Madre ese wey Y pues tal cual Los personajes son blandos No hay tal cual Una motivación De apoyarlos O no tiene una personalidad Tan definida Que digas wow Tal cual no terminas Odiándolos Ni nada parecido Pero aún así Terminas diciendo Es que están hechos Con hueva Están hechos con flojera Y realmente No pude conectar con ellos Pero realmente No me importa Tal cual la historia Solo quiero ver Como se mueren Y gracias a ello Al menos conmigo El ritmo de la película Se me hizo muy lento Durante los dos actos Y en el momento Cuando estamos En el tercer acto Es cuando la sentí Muy rápida Pero ya fue demasiado Tarde para mí Y gracias a ello Tiene choques de ritmo Hay momentos Que en el tercer acto Va muy rápido Pero luego va algo lento Pero luego otra vez Va muy rápido Y luego otra vez Va muy lento Y terminé diciendo Y terminé diciendo A ver película ¿Quieres hacer algo lenta? ¿O quieres hacer algo Muy rápido en esta sección? No puedes estar cambiando Cada rato Y también Los efectos visuales A ver Esta película costó 37 billones de dólares Y por supuesto Es una película Que no se puede decir Que es de bajo presupuesto Pero al menos Cuando vemos el océano Se mira bien O sea Si hay momentos Que se nota la pantalla Y todo lo que ustedes quieran Pero si se mira bien Pero cada momento Que vemos a Drácula Hecho por CGI Hecho por computadora Yo casi me estaba riendo Porque la neta Es una pinche bola gris Con ojos Con dientes Y la manera Como quieren que se exprese Y demás Realmente parece de caricatura Realmente parece como Que ese CGI de los noventas Y que realmente Me estaba terminado Carcanjeando Y a la vez Se nota que el director Intentó todo lo posible Para que no nos diéramos cuenta De los efectos visuales Y demás Que casi durante toda La duración de la película Está bien oscura la película O a veces está muy grisosa Y o sea Yo entiendo Que las escenas de noche Cuando estamos afuera del barco Están intentando crear La ilusión De que no se ve nada Pero como yo mencioné La crítica de Demeg O sea La secuela de Demeg Una cosa está oscura Pero aún así Le terminas dando Un estilo visual Algo único Con el contraste El brillo Y otra cosa Es que realmente No se ve nada ¿Y por qué? Porque están intentando Todo lo posible De que no se ve En los malos efectos especiales Y también las muertes En esta película Aunque sí Tengo que aplaudir De que si fueron algo violentas Se torna algo repetitivo Yo entiendo Que con Drácula No puedes hacer Las muertes más espectaculares O las más bizarras O algo parecido Pero ve casi la misma muerte Una que otra vez Pues no Y también la historia De Drácula En esta película O sea Yo entiendo La historia de Drácula Por haber leído el libro Pero al menos En la película Su historia Se me hizo bien floja O sea Si nos presenta De quién es Drácula Como si fuera este virus Porque obviamente La tripulación Va cayendo poco a poco O algunos Están siendo controlados Por Drácula Pues la manera Como nos quiere introducir Su mitología Los poderes O quién es realmente Termina siendo De una manera floja Y que no termina De conocer tan bien Al lente O sea Yo entiendo Que quisieran aplicar Lo mismo Como con los Enemorfos En Alien En la primera película De Alien Pero aquí tal cual Es Drácula Y tal cual Tiene una historia Muy rica Y en esta película Lo terminan desaprovechando Demasiado Y también el score Por un momento Me estaba gustando Pero por otro momento Se me hizo muy exagerado Y había unos riffs De guitarra Que decía ¿Por qué? O sea la neta Es como ¿Por qué? Aún así en conclusión The Last Boyer O The Mentor Drácula Mar de Sangre No es una terrible Película Pero no me terminó De gustar Porque no terminaron De alcanzar Ese potencial Que yo le vi Aún así No lo considero Una película terrible Como algunos críticos Lo están diciendo Pero sí Es una película malita O sea Malita Pero no terrible Yo parece Esta película Le voy a dar Un 4.2 De 10 Sí 4.2 De 10 Esa casi se gustó Del access Del slack No pasa de eso Toda materia Tienes cómete Gracias por ver Si va la película Una buena Mamá ¿Ve qué? Y eso si quiere Te repartir 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 Te repartir